¿Qué onda amigos de Entérate? Nosotros somos... ¡Glassman! ¡Eso! Hola, yo soy Cristian, soy la guitarra rítmica y la voz de Glassman. ¿Qué tal? Yo soy Axel Gallardo, yo soy el baterista de Glassman. Yo soy Jonathan y soy guitarra líder. Yo soy Diego Arevalo y soy bajista de Glassman. Glassman significa hombre vidrio. Y bueno, yo cuando le pusimos el nombre en un momento así de iluminación, pensé, lo vi, lo visualicé, digamos. Una persona, un hombre, literalmente hecho de vidrio, que con un solo empujoncito podría romperse, tal vez, pero no importa cómo se rompa realmente, sino cómo se reensamble y cómo lo que haga con esas piezas sobrantes. Bueno, pues muchas de las influencias musicales que tiene el bajo en Glassman es sobre todo estos géneros agresivos del metal, trash, dead, brutal y todo este tipo de géneros que explota, explota nomás poder el bajo y eso es lo que quiero para Glassman. De una forma muy rara lo incorporo, pero esa forma rara es lo que lo hace único y súper especial y suena súper cabrón. Lo que le hace falta. Lo que le hace falta a la banda. Pues yo principalmente me caracterizo por, me gusta mucho una banda, ¿no? Que vaya, su guitarrista para mí es todo en la música y creo que agarro varios conceptos de él, aprendo de él, vaya, básicamente. Entonces yo lo transformo de mi manera. Entonces creo que es una buena forma de entrelazar todos y creo que hacerlo un estilo, entonces creo que aportamos todos mucho y principalmente eso. La batería en Glassman tiene influencias de absolutamente todos los géneros tanto de regional a cualquier género internacional y cualquier banda. Es un concepto que traía desde hace tiempo para querer implementar en una banda algo que no fuera una batería tan común, pero tampoco tan explosiva. Entonces siento que Glassman tiene una buena batería, una batería muy segura y que espero la disfruten en los sencillos. Por mi parte, creo que mis influencias son de un espectro bastante variado en cuanto a la voz, por decir algo. Me gusta mucho que empezar las canciones en un tono bastante bajo, bastante suave y conforme va avanzando darle un poco más de explosividad, un poco más de fusividad para darle ese estilo único que es Glassman. Y creo que lo agarré de toda la música que he escuchado alrededor de mi vida y en cuanto a la guitarra la verdad es que es muy, muy agresiva con acordes muy, muy limpios. Entonces por eso tiene ese sonido tan característico y creo que es lo que representa a Glassman que cada uno tiene como sus cosas, su estilo y que son muy diferentes entre sí de hecho pero que cuando los juntas se hacen una bomba, algo muy poderoso. En cuanto a la historia, la verdad es que Glassman se remonta al 2018, ya tiene bastante tiempo y es que empezó con otras caras, con otros músicos, siendo más que nada un espacio de expresión un espacio de libre expresión por la urgencia de plasmar ideas, de liberar un poquito la mente por decirlo de alguna manera, pero después de varias etapas y de muchos procesos llegué a conocer a estas tres personas que, bueno, nosotros estudiamos en la misma escuela el Centro de Arte Musical, saludos a Luis. Que, bueno, yo en cuanto los conocí, la verdad fue como un click instantáneo, ¿no? Dije, estas son mis clases de personas que a pesar de que de repente chocamos tenemos ideas diferentes y a veces nos queremos agarrar del chongo la verdad es que terminamos por fluir bastante bien y tenemos una buena amistad, digamos entonces es lo que es Glassman el día de hoy y estoy muy feliz, muy orgulloso. Bueno, como influencia musical que hay en el bajo en Glassman la verdad es una mezcla muy rara pero muy chida de metal, de punk, de... no sé, luego meto cumbias está bien raro pero suena hermoso, pero suena hermoso, es lo que le hace falta pero bueno, como imagen para mí y como forma de tocar siempre han sido estas bandas que tengo plasmadas en este instrumento tan bello que tengo bandas como Antrax, Municipal West, Avenged Sevenfold, Cannibal Corpse los papás del Axel, este... Esas bandas son muy importantes para mí y de cierta forma a todos estos bajistas siempre les saco algo es de tanto técnica como imagen y todo eso lo quiero transportar a esta banda porque sé que toda esa... toda esa información, toda esa habilidad que recupere de ellos me va a dar un plus a todo, a la banda, a mí, a la banda, va a ser súper... para arriba. Bueno, yo principalmente quiero... lo que aporto a esta banda es principalmente técnica la cual pues creo que es más importante que muchas cosas ¿no? para que también el instrumento tenga mucha presencia y no haya fallos entonces... y creo que hablo por los cuatro de... tenemos una banda en común en la cual creo que es una banda que a nosotros nos ha marcado mucho una inspiración una inspiración y... que realmente de ahí sale todo esto ¿no? Entonces, prácticamente la banda es beta y creo que... ¡Saludos! ¡Saludos a Vanzo! ¡Saludos a Vanzo! ¡Alvaro! ¡Alvaro, te quiero! ¡Eres mi jefe! Y bueno, creo que cada uno tiene su estilo pero sí es una gran referencia la que tenemos de ellos entonces... pues... nada Gracias, por ustedes le echamos ganas a la música A la música, sí, sí soy, sí soy Cada base de batería que tiene, cada estrencillo de Glassman, cada canción este... siempre ha sido marcada por... por diferentes influencias entre ellas, una de las que acaba de mencionar mi compañero Jonathan Beta ha habido bastantes... bastantes influencias tanto técnicas como rítmicas que he podido extraer de ahí algunas otras bandas por dar ejemplos como Linkin Park, Monotop, Avenged Sevenfold que mencionó Diego varias de ellas se pueden ver plasmadas en cada una de las bases que lleguen a escuchar de Glassman así que... sí esas serían mis influencias Por mi parte, lo que intento plasmar a la hora de crear el arte viene... mis influencias vienen desde... desde que empecé a escuchar música básicamente pero últimamente ha sido mucho la escena nacional bandas como Beta, la ya mencionada Beta Serbia también, que son parte de una escena a la que no muchos le prestan atención pero... como vamos a formar parte de ella, la verdad es que... eh... orgullosamente puedo decir que de ahí he extraído mucho de... mucho de las cosas que... que expreso en mis canciones, en nuestras canciones, de hecho entonces... también... de hecho en cualquier... de cualquier canción, de cualquier cosa que yo escucho trato de aprender una cosa, algo... aunque sea chiquito, para poder meterlo y que... y que... crear algo nuevo, ¿no? Y de hecho creo que eso es lo que... lo que nos hace tan característicos el hecho de que... tan... todos nosotros tenemos un estilo bastante diferente tanto para... tanto forma de ser como... forma de tocar y expresar el arte pero... a fin de cuentas creo que eso es lo que... lo que hace de esto algo... algo nuevo y algo... algo muy... 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 muy chido, de verdad Aprovechamos el espacio para invitarlos a nuestra próxima presentación en el Festival Internacional de las Artes el próximo martes 28 de marzo a las 5 de la tarde en el... entre el Pantla de Vaz en el Teatro Algarabía representando la escena local y representando a Nicolás Romero Bueno, también estamos aprovechando por anunciarles, no les podemos decir mucho, porque... bueno es algo muy grande, entonces este 15 miércoles 15 de marzo vamos a estrenar nuestro sencillo ¿lo decimos? ¿sí? Luciérnagas la primera canción de Glassman y esperamos mucho que les guste esto que de verdad lo hicimos con mucho esfuerzo, corazón y creo que si a nosotros nos gustó, creo que a muchos y esperemos que todas las personas igual les guste lo que hacemos, entonces nada, esperar esa fecha y atentos a todos a todas las plataformas tanto Spotify, Apple Music y... hasta en la sopa hasta en la sopa hasta en una piedra, no importa no importa lo que viene para Glassman, obviamente son cosas grandes, la verdad es que hemos estado trabajando mucho, hemos estado echándole muchas ganas para las cosas que vienen, hemos estado componiendo demasiado y demasiado bien y demasiado llevamos como una semana sin salir del estudio y créanme que que hay algo bueno por ahí de entrada ya sabemos que el 15, el 15 de marzo sale nuestra primera canción Luciérnagas que... que... es la primera canción que compuso Glassman como... como... como este... como alineación oficial ¿no? que es una canción que... que significa mucho para nosotros y esperamos que les guste tanto como... como nosotros también entonces también obviamente muchos eventos los eventos que se puedan hay fechas por confirmar estén pendientes pero... todo... todo lo que se pueda porque... tenemos cosas que decir tenemos cosas que decir y... queremos que... queremos compartirlo con... con la mayor cantidad de gente posible entonces es eso también les recuerdo que Luciérnagas va a venir acompañada con su video oficial que va a salir a finales de abril entonces cuando escuchen la rola piensen piénsenlo para que lo vayan visualizando y atentos y muy atentos a todas nuestras redes sociales estamos como... arroba glassmanmx en instagram en facebook somos glassman y tenemos un tiktok en el que vamos a estar subiendo mucho contenido también arroba glassmanmx igualmente entonces nos vemos por allá estén bastante atentos se vienen muchas sorpresitas muchas sorpresas de sobra de sobra y como agradecimiento a Entérate por el espacio les dejamos este pequeño fragmento de nuestro primer sencillo a salir el 15 de marzo esto es luciérnagas y nos vemos pronto muchas gracias somos glassman somos glassman somos glassman nos vemos pronto chau chau